No hizo nada. ¿Qué tú hiciste, María? Yo nada. ¿Y por qué tú estás alegre? Ella no se reía. No le eches culpa a nadie. Ay, mamá, mira, me estás sucediendo. ¿Y por qué tú estás tan alegre, María? ¿Qué te pasa? María. Ella, ella, mira, dice cosas, después dice que soy yo. María. ¿Por qué tú estás tan contenta, María? Ah, porque estás aquí. Oye, ahí hay humo, humo y fuego. Mi niña no está aquí de visita. Mira, lo que hay es humo y fuego ahí atrás. Sí. Sí. Dile, hasta luego. Hasta luego la cámara, mira. Oye. ¿Sabía de la cámara? Ay, mundo puta, cómo se lleva uno a uno de los menores. ¿Ya? 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 ¿Ya?